Entonces decirles que hoy día es un día muy especial por esto y porque también hoy día a la gente que vengo a compartir lo que yo conozco de la actualización de las bases curriculares, porque Angélica no son nuevas, son solamente actualizadas. Yo creo que ustedes conocieron estas bases curriculares, ¿verdad? Estas bases curriculares que movieron mucho el piso porque las más antiguas, las que trabajamos ya 30 años como educador de párvulo, eran nueve objetivos que los sabíamos al revés y al derecho, unas planificaciones tremendas que teníamos que realizar y vinieron estas bases curriculares y que movieron mucho el piso porque eran muchos aprendizajes esperados, todos venían como desordenados, como que se parecían unos con otros. Venía, ¿no es cierto?, robustecía, venía un, digamos, un libro que nos hablaba de los principios, que nos hablaba del niño y la niña que teníamos que atender, etcétera, etcétera, que para muchos fue como, por fin, tenemos algo mucho más robustecido para trabajar y para otras fue como, ¡qué terrible! Porque de verdad fue un tiempo en que hubo mucho movimiento en términos del trabajo, que hacíamos, que realizábamos. En la sala cuna eran tareas de desarrollo. Y vino todo esto y fue una locura. Las que pudimos, las que tuvimos la oportunidad, trabajamos los aprendizajes esperados, que eran muchos, muchísimos, y los pudimos organizar y categorizar. Hicimos un trabajo súper bonito al respecto y eso nos sirvió a nosotros para organizarnos y poder decir que el 1 no era necesariamente el 1, a lo mejor el 12 era el 1, porque los graduamos, los graduamos. Pero eso fue un trabajo que hicimos un grupo de educadores de párvulo en la universidad y maravilloso. Y empezamos a capacitar con la Claudia, básicamente dando esto, con las bases curriculares, ¿no es cierto?, cuando salieron, porque era una tragedia. Después, trabajamos muchos años con estas bases curriculares y en el 2018, en febrero, el 10 de febrero, cuando estábamos todas de vacaciones, en las Bahamas, en Camay, etcétera, etcétera, salieron estas bases curriculares que bien, salieron las bases curriculares, pero estábamos de vacaciones. O sea, era nada que ver, que nos pusiéramos como a estudiarlas, a ver, y dijimos, bien, salieron las bases curriculares actualizadas, pero las dejamos de lado, sobre todo, porque en alguna parte nos decía, como salieron en febrero y en marzo empezaban las clases, o sea, no había ninguna posibilidad de planificar o de trabajar con ellas. Entonces, y nos decían, además, que el 2019 ya iban a ser obligación. La diferencia, ¿saben qué?, yo necesito las dos manos. Si yo hablo, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Le ponemos el que en el grande, ¿no? Eso, no sé, pero yo necesito. Y cuando uno trabaja con el... Yo soy bucadre párvulo de sala. Aló, aló. Uno canta y uno necesita micrófono. Aló, aló. Así. La diferencia entre estas bases curriculares y esta, lo más fundamental, porque yo digo que estas son actualizadas, porque de estas nacieron estas y hubo una reorganización, hubo un robusto cimiento. Aquí entraron los especialistas como los neurólogos, los sociólogos, los especialistas en matemáticas, etcétera, etcétera, que trabajaron, ¿no es cierto?, y estudiaron y vieron qué faltaba, qué había que poner, qué había que mover, esto estaba mal, no iba acá, no iba allá. Yo se los voy a... Después se los voy a aclarizar, pero un poco contarles. Entonces, lo maravilloso de estas bases curriculares es que es un mandato supremo. ¿Qué significa que sea un mandato supremo? Significa que de Arica a Punta Arenas, y que me alegro enormemente, yo de verdad, primero venía muy contenta porque sabía que iba a estar con formadoras de técnicos en párvulo, que son nuestras compañeras de trabajo, así a la par, que sin ellas no podríamos subsistir, lo mismo que las técnicas sin la educadora de párvulo. Bueno, la gran diferencia es que las técnicas en párvulo no hacen informes, que a mí me encantaría que mi técnica hiciera informes, que dirigiera una reunión de apoderados, aunque la hago participar mucho en las reuniones de apoderados, le tomo mucho la palabra cuando voy a hacer un informe que necesito una especialista X, ¿qué piensas tú? Le digo, Pia, ¿opinas esto? ¿Cómo lo ves tú? Porque es súper importante, es otra persona profesional que trabaja dentro de la sala y que es muy importante para el trabajo de uno. Entonces, cuando me dijeron que eran formadoras, ustedes son educadoras de párvulo, que forman técnicos en párvulo, ¿verdad? Sí, ¿todas, todas, todas, todas? Entonces, para mí fue súper desafiante, fue súper bonito, porque si hay una cosa que tenemos como sueño con la Claudia, la formación que hacen en los colegios técnicos, nosotros hacer la otra formación que tiene que ver con las técnicas en párvulos que ya están tituladas, es un sueño que tenemos de dar herramientas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el hacer, porque cuando uno sale de la universidad o del instituto o de la escuela, digamos, técnica, uno sale, sí, con los conocimientos teóricos, pero otra cosa es con guitarra, mi abuela decía eso, y eso es cierto, porque uno puede tener muchos títulos nobiliarios, pero cuando uno se para frente a un grupo, frente a una reunión de apoderado, frente a otra compañía, es otra cosa, es otra cosa. Fíjense que más exitoso es el que socialmente sabe trabajar con los otros, sabe convivir con los otros, sabe participar con los otros, sabe reconocer a los otros, que tener muchos títulos nobiliarios, porque a veces hay muchos títulos nobiliarios, pero falta esta parte que da exactamente lo mismo, ¿sí o no? Entonces, estoy muy contenta hoy día de estar en esto y decirles, y contarles que al ser mandato supremo, este libro, hoy día nos avala con un reconocimiento a nivel nacional de que somos el primer nivel de la educación en Chile. Hace rato lo somos. Todavía no somos obligatoriedad. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño, para ir a segundo o tercero básico, puede ingresar a ese curso teniendo la edad sin haber hecho primero o segundo? No puede. ¿No es cierto que no puede? Pero, si puede un niño entrar a primero básico sin haber hecho el kinder o el pre-kinder. En algunos colegios piden informes de la educadora, de Transición 1, el informe del año anterior, si lo tienen. Pero es una exigencia que tienen algunos colegios. Pero, entonces, existe un reconocimiento a nivel nacional hoy día, ¿no es cierto? Tenemos esto, que es súper importante, pero no somos todavía obligatorios. Los niveles de Transición 1 y 2, hoy día tienen un peso más porque son subvenciones en los colegios de coordinación, particular subvencionado, municipalizado, de fundaciones, tienen un aporte del Estado, o sea, hay un reconocimiento. Pero Transición 1 y Transición 2, y en algunos lugares solamente el Transición 2. Pero el nivel medio es a la cuna, y esa es una contradicción, porque la importancia que le dan aquí, que lo vamos a ver también al nivel de esa cuna, es fundamental. Antes de seguir, decirles rápidamente, yo, nosotros tuvimos, están acostumbradas a hacer un ping-pong con la Claudia, ella es una parte, yo hago otra, intervenimos, que por eso, disculpen si yo muchas veces hablo, nosotros tuvimos. Con la Claudia tuvimos un profesor de Sociología en la Universidad cuando hicimos el Magister de Evaluación, que era un profesor maravilloso, piensen que ustedes ya grandes, o sea, ya teníamos, somos Magister hace 6 años más o menos, ya teníamos mucha agua bajo el puente en términos como profesionales, hicimos este curso, y tuvimos este profesor, esos profesores que uno dice, un hombre maravilloso, era sociólogo, y él se presentó y nos dijo, nos pidió disculpas, el primer día de clase, en la universidad, todos grandes, profesionales, y dice, queridos alumnos, quiero pedirles disculpas, y yo dije, ¿y este señor qué hizo? Yo quiero pedir disculpas porque aquí traigo el programa, y no les pregunté a ustedes lo que querían aprender, esto es lo que yo me imaginé, que a ustedes les puede servir, pero por eso les pido disculpas, porque en realidad el programa de aprendizaje uno lo tiene que hacer con los alumnos. Eso fue una cosa para nosotras que éramos educadoras de párvulo, porque éramos solamente tres educadoras de párvulo, el resto eran profesores de historia, de enseñanza media, entonces nosotros entendimos absolutamente lo que él quería decir, para nosotros ya era una maravilla estar ahí con un profesor que pensaba así, él nos llevó muchas premisas en las que hablábamos y compartíamos y discutíamos, y fue una clase maravillosa, esas clases en las que tú de verdad uno aprende. Si yo les preguntara a ustedes rápidamente, recuerden a los profesores o a las profesoras que causaron impacto en la vida de ustedes, piensen, piensen, y me levantan la manita y me dicen la cantidad de profesores, pensaron, ya, levántenme la manita, así, si fue uno, si fue dos, ahí, no, levántenme la manita, así, díganme dos, uno, quiero ver, levanten la manita, levanten la manita, ya, ahora mírense, mírense entre ustedes, con la manita arriba, miren, lo que yo les quiero decir es lo siguiente, ¿alguna levantó las dos manos? ¿A ustedes les gustaría estar dentro de esa mano? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ustedes de alguna manera también, o sea, yo soy educarapárvulo, trabajo con niños, ustedes trabajan en la formación, ustedes trabajan en una cosa administrativa, pero lo que les iba a preguntar, ¿esto es de puras niñas? Sí, ¿todas las instituciones son solo niñas? Sí, o sea, sí, estamos todavía ahí al debe, sí, socialmente, yo he tenido alumnos en práctica profesional de educador de párvulo, pero, ¿sí? ¿Y ejerce como tal? Sí, felicitaciones, ¿sí? ¿Sabes lo que pasa? Que estudian, se capacitan perfecto, pero cuando tienen que entrar al mundo laboral, hay muchas todavía, hay muchas, sí, demasiado. ¿Pero se necesita el modelo de párvulo? Sí, porque somos muchas mujeres, sobre todo en un jardín infantil, en una escuela de párvulo, que son puros niños, la mayoría somos educadorapárvulo, a lo más está el señor que cuida, ¿no es cierto? O que ayuda a arreglar y que no es permanente, o del furgón, o algún profesor que haga algún taller de algo. Pero, claro, pero que es esporádico. Bueno, decirles que nuevamente es muy grato estar acá, y lo otro que les voy a decir es que todas piensan en su nombre, en su nombre, y en la primera letra de su nombre, y alguna característica que tengan en relación a esa letra. Piensen. Tres, siempre es bueno pensar en tres. Tres hacen que uno pueda hacer un todo, en términos como de muestra, cuando hacemos una investigación, por la cantidad que somos, con tres, basta. ¿Qué quiere decirme que pensó en relación a la letra inicial de su nombre? No tenga, dígame. Bueno, mi nombre es Cintia. Cintia, con C. Mi nombre es C. Sí. Y dentro de las cualidades que tengo, vienen, es cariñoso. Perfecto. Cintia, cariñosa. Muy bien. ¿Alguien más? Victoria, V. Ya. Lo primero que se le dio la mente fue Valiente. Perfecto. Cariñosa, Cintia. Victoria, Valiente. Perfecto. ¿Alguien más? Nos falta una. ¿Perdón? Eliana, nombre, y la edad es un cierto. ¿Entusiasta? ¿Entusiasta? Sí. Perfecto. ¿Entusiasta? Eliana, valiente, Victoria y cariñosa. Tres, miren las cualidades y las características que dijeron, que son súper importantes que tenemos que tener las que somos profesoras, las que estamos formando. Las que estamos formando siempre en una institución educativa de la puerta, de la puerta de entrada para acá, todos los que estamos somos formadores y somos educadores. Algunos estudiamos en la universidad y trabajamos en aula, pero el señor que hace la SEO también es un educador, también es un formador. ¿No es cierto? Absolutamente todos los que participamos, los que estamos en esta institución educativa, cualquiera sea, siempre va a ejercer un rol de educador. Unas tenemos un rol más, claro, con título, más, esa es nuestra profesión, nuestra función y la tenemos que ejercer como tal. Pero todos somos educadores. ¿Ya? Vamos a partir con esta actualización de las bases curriculares 2018, que vienen súper lindas, muchachas, súper lindas. Yo me imagino que ustedes, la formadora, le piden a los técnicos, cuando hacen su práctica, ¿qué les van pidiendo? Metodología, el trabajo con niños. Cuéntenme un poco. Yo con ella nos conocemos, porque es súper importante también contar que ella me reconoció de verdad, yo no lo hubiera reconocido básicamente porque, no, 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 absolutamente no por eso, sino que básicamente porque de verdad hay tantas personas que pasan, entonces estoy como mi mamá cuando dice, si me ven la calle salúdeme, porque estoy un poco corta de vista, bueno, yo igual. Si me ven, por favor, salúdenme, yo de verdad no tengo, pero de acordarme así como, pero con ella tenemos una experiencia muy bonita, porque yo recibí a una alumna en práctica profesional sorda, la Alexandra, que nos enseñó mucho, yo creo que ella también aprendió mucho, y para ella fue un desafío, porque tú me contabas que todas las niñas que atiendes, digamos que forma, son sordas, miren, ahí está presente la diversidad, pero ella pudiendo haber ido a hacer práctica a un jardín de sordos, quiso ir a un jardín de oyentes, o sea, ya había un desafío en ella, maravilloso, porque de verdad, muy humildemente lo digo, llegó también a un lugar donde nosotros trabajamos en la diversidad hace mucho rato, en todos los aspectos de la vida, y que fue maravilloso, porque ella no fue una persona sorda, que se sentó y ella miró, la hicimos participar, nos enseñó el lenguaje de los sordos, la fiesta final de nuestro grupo, de mi grupo, fue una canción de Juanes, los niños por la paz, donde ella dirigía, y nos enseñó a trabajarla con el lenguaje de los sordos, los padres se emocionaron cualquier cantidad, ella estuvo presente, los papás la consideraron desde siempre, cuando ya la Alessandra terminó su práctica, y la Alessandra mandaban recuerdos, regalitos, siempre considerándola a ella, porque ella era nada más del equipo que trabajaba con nosotros, ya, entonces es súper también por eso que nos saludamos con tanto cariño, aquí no hay pituto, aquí por lo menos no hay pituto, ya, el CQA, entonces, se divide, no es cierto, como bien dijo, es conozco, ¿qué conocen rápidamente, dígame, de las bases curriculares actualizadas? Si no conocen nada, me dicen, solo nos quedamos con las naranjas, no conocemos absolutamente nada, o sabemos, dígame. Perfecto, hoy día se trabaja por tramos y no por ciclos, eso, ¿qué hablamos de objetivos? hablamos de objetivos de aprendizaje y no de aprendizaje esperado, ¿qué más? Los tramos, sí, sí, salacuna, medio y transición, nivel salacuna, nivel medio y nivel transición, no niveles, en el salacuna, está salacuna mayor y menor, como siempre, en el medio, está medio menor, medio mayor, y en el transición, está transición uno y transición dos, no kinder ni pre-kinder, porque estamos en Chile, ¿ya? Y veo que hay gente de Chiloé, de Punta Arenas, qué maravilloso, qué maravilloso, yo me hubiera ido a vivir en Chile, yo estuve en Chile, unas vacaciones, y maravilloso, muy lindo. ¿Y algunos objetivos son transversales? Que algunos objetivos, claro, que hay un ámbito de desarrollo, ¿no es cierto? Un ámbito que es hoy día, el ámbito que es transversal, tiene objetivos de aprendizaje que son transversales. ¿Qué quieren aprender? Esto lo hicimos pensando en nuestro profesor. ¿Qué les gustaría aprender hoy día de las fases curriculares? ¿Qué les gustaría hoy día irse, y decir, desde ya les digo, por esas cosas de la vida, la Claudia López, que le va a dar la charla de Neurosciencia, que ella es magíster en Neurosciencia, la Claudia López fue parte de nuestro equipo del Jardín, y no es casual que sea la misma gente, nosotros quisiéramos como institución educativa que hubieran más personas que se capacitaran y que estuvieran con esta mirada distinta en educación. por favor disfruten las Neurosciencias, les van a dar una amplitud, una cosa que mucho de lo que hacen, de lo que ven, y ustedes que están formando a futuras educadoras que van a trabajar en la formación de niños, esto es maravilloso, maravilloso lo que está pasando hoy día, maravilloso que les den esta oportunidad, maravilloso que puedan venir de regiones, que siempre es como que Chile es Santiago, y Santiago no es Chile, Chile no es Santiago, Chile son las provincias, yo fuimos a La Serena, hemos ido a Valle, a Viña, y la gente es hábita de aprender, está hábita de aprender, tiene mucha información, es gente súper clever, y está muy abandonada en términos de lo que tiene que ver con capacitación, así que aprovechen este día porque se les viene, pero yo voy a hacer como la nada en relación a lo que viene después. ¿Y qué les gustaría aprender? Es en términos como bien prácticos, cómo nosotros traspasamos las actualizaciones de los pasos culturales nuevas a nuestras alumnas. Perfecto. ¿Alguien más? Perfecto, formato de planificación. Recuerden que a lo menos tres, ya tenemos dos, nos falta una. ¿A qué se debe la planificación? ¿Qué cambio? ¿Por qué se lo que se cambia? Perfecto. Entonces, cuando termine el día, ustedes van a decir, esto fue lo que aprendí. Aprendí de la actualización de las bases curriculares, de lo que tiene que ver con las neurociencias, y se van a ir pero llenitas, y se van a ir también con muchas otras dudas, y eso es maravilloso en términos de aprendizaje. Partimos. ¿Las bases curriculares todas tienen las bases curriculares? ¿Esta? ¿Sí? ¿Pero las tienen así o las bajaron, las fotocopiaron? Ya. Un poco ya. ¿Esta? Sí, dígame. ¿Dónde consiguieron eso? Ya. Yo le digo el tiro a Super... Miren, miren mis bases curriculares. Están aquí porque son fotocopiadas. Miren, las bases curriculares, hoy día pensando en lo que tiene que ver con el medio ambiente y las cosas sostenibles, ¿no es cierto? O sustentables. Esas bases curriculares uno podía ir y costaban como 600 pesos, ¿se acuerdan? Y era maravilloso porque uno tenía el libro, el libro. Exacto, uno lo rayaba, se lo rayaban los alumnos. El mío está así. Era concreto. Pero hoy día, no. Llegaron a cada institución educativa dos o tres originales, digamos. ¿Ya? No le llaman más prebásica. No. Educación pervularia. ¿Ya? Hoy día yo les voy a contar que tenemos dos cosas importantes, que es súper importante lo que tenemos hoy día con educación pervularia. Nunca más prebásica se nos sería premedia, pre... Nosotros no somos pre de nada. Y hoy día estas bases nos dicen mucho más, o sea, como... ¿Por qué? Esto, aquí en ninguna parte dice, por ejemplo, que nosotros le tenemos que enseñar a leer y escribir a los niños, a los párvulos. Las profesoras básicas de primero básico, que también lo vamos a ver, hoy día existe una articulación. En que hoy día las profesoras básicas, cuando los párvulos están insertos en un colegio, es terrible porque las profesoras básicas, no aprendió nada, cuando con las educadoras de párvulos no lo aprendió nada, no le enseñaron a leer y a escribir, voy a tener que partir de cero. O sea, nunca jamás ha sido esa nuestra misión, de enseñarle a escribir, a leer, sumar, restar, dividir y multiplicar. Nuestra misión siempre ha sido formar, potenciar, y sobre todo, ¿qué habilidades? O sea, los proyectos, los unidades, o los títulos, lo que quieran llamar son medios, pero nosotros vamos a evaluar las habilidades. Ese va a ser nuestro foco. ¿Ya? Entonces, por esa razón un poco, y la idea es que uno las vea digitalizadas, no las fotocopie. Miren, yo hice clases en la universidad, y una de mis alumnas llegó un día con una, como con una agenda, con así, pero, eran, no sé, eran, por ejemplo, eran mandala, eran, uno podía, y eran con el nombre de uno, y uno las abría y eran las bases curriculares. Sí, una cosa, pero, la gente es tan creativa, producí, y qué sé yo, y todo, pero claro, también poco, pero, o sea, maravilloso tenerlas, como una cosa para leerlas, qué sé yo, pero, pero de verdad, son, porque la letra es chiquitita, o sea, era un poco como, una chochera tenerlas. Pero las digitalizadas, lo entretenido es que cuando uno va a planificar, uno puede ser, pega, copa, chica, o sea, ¿me entienden? Por eso, esa fue la razón, de por qué hoy día nos llegaron una, para cada una de las instituciones educativas, sobre todo, de las que trabajan en el mundo municipalizado, subvencionado, porque las que trabajamos en el mundo privado, no tenemos derecho, no, a nada de eso, a esos cursos de capacidad, a esto que tienen ustedes, no, nosotros tenemos que pagarlo, nuestro curso, o sea, todos lo tenemos que aprender, por eso que es maravilloso, que se les dé esta oportunidad, y que, por favor, aprovechenla, porque de verdad, es una cosa que no se da, no se da, cuando uno hace un curso, uno tiene que pagarlo, sobre todo en el mundo privado, en el mundo municipalizado, y llega, o en el mundo subvencionado, o en las corporaciones, y llega una, llega gente súper importante del mundo de educación, a dar charlas, que son carísimas, por ejemplo, hace unos años vino David Rose, que es el creador del DUA, ¿han escuchado el DUA? Sí, imagínense, él estuvo acá en Chile, pero ir a escucharlo, eran como, no sé, muy caros, 300 mil pesos, 400 mil pesos, no sé cuánto costaba, pero había mucha gente, de Integra, de la Junji, que pudieron acceder, a ese tipo, digamos, de charla, una charla magistral, entonces, estas bases curriculares, las que puedan tenerla, fotocopiar, o digitalizar, esa es la razón, cuidando lo que tiene que ver, con el medio ambiente, tratando de no gastar más papel, o sea, uno ni siquiera hoy día, debiera fotocopiarlas, pensando en eso, pero eso tampoco ha sido muy claro, pero esa es la razón, ¿ya? esto es lo que les quiero contar, nosotros ya tenemos, lo que tiene que ver con las bases curriculares, ¿no es cierto?, como mandato supremo, es decir, no nos pueden decir, ustedes que están en formación, y una alumna, que está haciendo práctica, les dice, no, es que, lo que pasa es que me han llamado la atención, porque no puedo, o sea, tengo que conocer más de las letras, los números, porque resulta que en ese colegio, donde estoy haciendo la práctica, parte importante, es que forman a los niños, para aprender a leer y escribir, ustedes toman sus bases curriculares, y dicen, no, en ninguna parte, esto es un mandato supremo, a partir de 2019, va a ser una obligatoriedad, ya sea, una entidad que trabaje, en la formación tradicional, digamos, como los que tengan permiso oficial, ¿no es cierto?, para ser una escuela de párvulo, un colegio, donde haya educación pervularia, un jardín infantil, y también los que tengan, algún tipo como de autorización, para el trabajo con párvulo, a partir de 2019, todos aquellos que quieran, impartir la educación pervularia, van a tener, que acreditarse, y contar con el trabajo, de estas bases curriculares, obviamente, y tener una serie de puntos, como institución educativa, para ofrecer a los niños, es decir, salas, iluminación, profesionales, por cierta cantidad de niños, cierta cantidad de profesionales también, que haya una directora, etcétera, etcétera. Hoy día, bueno, el Ministerio de Educación, sabemos, que es el encargado, ¿no es cierto?, de regir, todo lo que tiene que ver con la educación, desde el primero básico, en adelante. Hoy día, el Ministerio de Educación también, habla de la obligatoriedad, hace muchos años, que está en nuestra constitución también, que dice que los niños, la educación básica, es una obligatoriedad, de ahí para arriba. También, bueno, los estudios, las investigaciones, etcétera, 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 ¿no es cierto?, también se encarga. Pero, ahora tenemos una subsecretaría encargada, de educación parvularia, encargada de, de diseñar, de colaborar, de gestionar, las políticas públicas, planes y programas, de educación parvularia, solamente educación parvularia. ¿Saben ustedes lo importante que es eso para nosotros? Que trabajamos, importantísimo. También, tiene la otra parte, que hoy día también los padres, pueden dirigirse, ¿no es cierto?, a acusar a la educadora, que maltrató al niño, que no sé qué, le tiró el pelo, que el niño dijo, que la carola, me metió la cuchara muy fuerte en la boca, hoy día hay una susceptibilidad, porque lamentablemente en nuestro país, hemos tenido, y cada vez sabemos más cosas, que han pasado durante la historia, en que la niña ha estado, de verdad, muy, muy, maltratada, muy menoscabada, entonces, hoy día hay una especie, como de, de casi paranoica, paranoia, en términos de, de, mejor no gritarle, mejor no decirle, no, no, saben ustedes que hay países, nosotros trabajamos con mucha gente, o sea, tenemos a veces apoderados que son de otros países, franceses, italianos, y que, por ejemplo, cuando iban de la universidad, hacer algún tipo de, aplicar una prueba, qué sé yo, que necesitan evidencia, desde ahí, desde que una mamá europea dijo, yo no quiero que a mi hijo, o a mi hija, no me acuerdo si era niño o niña, le saquen fotos, porque, no sabemos, y de verdad, si uno se pone a pensar finito, uno nunca sabe, qué uso le van a dar, entonces, hoy día cuando van, porque, porque, la universidad le pide testimonio, evidencia a los niños, entonces, les pedimos que les saquen, trabajando las cabecitas, porque ellos necesitan, ¿no es cierto?, si van a aplicar una prueba, que les pidieron en un ramo, de un juego, a ver si es funcional, qué sé yo, que saquen esa foto, que saquen en el jardín, todas las fotos que quieran, en términos como, no sé, de infraestructura, pero los niños no, en Estados Unidos, y en Europa en general, si un niño se hace caca, o se hace pipí, espera a su padre, o su madre ahí, hecho caca, o hecho pipí, no se toca, por nada del mundo, al niño o la niña, ya, nosotros no hacemos eso, pero si, somos cautelosas, por ejemplo, cuando recibo, alumnas en práctica, ¿no es cierto?, técnico, prefiero yo, ¿no es cierto?, o mi compañera de trabajo, que es de, de que técnico también, pero mi compañera de trabajo, que ya tenemos años, que los papás nos conocen, hacer esas cosas, de limpiarles el popó, o cambiarlas, o cambiarlos, y para no, no porque no tengamos confianza en ellas, no, sino que para cuidar, eso que, imagínense, ¿saben qué?, hoy día, también, nos vamos a ir, esto, esto es un, un aprendizaje súper dinámico, ¿ah?, yo voy a pasar, todos mis, y vamos a hacer, y voy a darles, en el gusto, lo que pidieron, pero, es importante, porque además, es un encuentro que tenemos, voy a ir súper rapidito, porque, porque quiero que hagamos, un pequeño taller, que va a ser súper importante, para ustedes, y también les traigo, un, una sorpresa, un regalito, ¿ya?, para que estén contentas, por ese lado, eso, por ejemplo, claro, sí, sí, lo tenemos que tener, protocolo de convivencia, protocolo de salía, ¿no es cierto?, tenemos que, el de abuso, cualquier cosa, porque si pasa hoy día, llegan a supervisarnos, de la intendencia, la intendencia, va a ser la encargada, de fiscalizar, ¿no es cierto?, que todo eso, se dé, de la calidad, en todos los ámbitos, familia, administrativa, todo, que me parece súper bien, yo que soy magistra en evaluación, hice en eso mi, mi tesis, en lo que tiene que ver, con, esto de los ámbitos, que se trabajan dentro de una, de una institución educativa, educación popularia, y ver, ¿no es cierto?, y eso tiene que estar, que sea correcto, que sea lo adecuado, que sea, no necesariamente, los, que son muy caros, además, los productos helados, o que haya un excelente, que sean todos, los Playmobil, no, sino que material, hecho pensando en los niños, y esa es una labor, yo me alegro mucho, que existan esos talleres, en que, porque de verdad, en eso, los técnicos en párvulo, nos apoyan muchísimo, en el material, en las ideas, entonces, me parece que, esa es, la forma de, dar a este mundo, unas buenas compañeras de trabajo, en muchos lugares, y se los voy a decir, yo soy, que yo soy educadora párvulo, la, la, la técnica en párvulo, chapó, o sea, son espectaculares, son, las educadoras de párvulo, un poco más, y se liban las uñas, y todo lo hacen las técnicas, que, que, cuando es un trabajo compartido, imagínense, tener una buena educadora párvulo, y una buena técnica, es maravilloso, eso es lo que, lo que me pasa, lo que me pasa a mí, yo soy una, pero mi técnica es, o sea, todo lo que vamos a ver, en las bases curriculares, ella lo tiene, y lo tiene por esencia, ella es muy joven, pero ella fue mamá muy joven, y su mirada, su mirada en la vida, hace, hace que tengamos mucho en común, o casi todos los dos, que tiene que ver con que para ella, fue siempre más importante su familia, y su hijo, y por Dios, que eso marca la diferencia, y marca la diferencia también, yo no soy mamá, y ella que es mamá, claro, hay una cosa innata en uno, a mí, yo, o sea, yo no podría haber sido ningún, otra cosa en la vida, que educadora párvulo, para mí, lo más importante, más que tener todos los títulos, que tengo, para mí, lo más importante, es ser educadora párvulo, eso, eso, me llena la vida, 30 años llevo, 20, 25 años, trabajé con nada completa, 10 años, con 45 niños, en un ambiente súper carente, los 10 primeros años, de mi vida, ahora trabajo, hasta las 2 y media, tengo un cargo, pero para mí, lo más importante, es ser educadora párvulo, eso es el motor de mi vida, por eso que a mí es tan importante, hablarles de lo que yo sé, y también, a lo mejor ustedes saben, en algunas cosas, mucho más que yo, no siempre el profesor, o el que imparte la clase, es el que lo sabe todo, eso es súper importante, uno tiene que ser súper humilde en eso, y es tan, es tan enriquecedor para uno, para mí hoy día, este curso, va a ser muy enriquecedor, porque estoy, estoy tratando con formadoras, de futuras formadoras, ¿se dan cuenta? Ya, así que, tenemos que estar, así, súper empoderadas, tenemos bases curriculares, un mandato supremo, tenemos súper intendencia, de educación popularia, y tenemos una, una subsecretaría, de educación popularia, y una intendencia, de educación popularia, ¿ya? Ahora, claro, muchas se asustan, pero, es como el que nada hace, nada teme, ahora, los niños tienen percepciones, que son la percepción, que puede ser como, mamá, la carola me pegó, y, y, no es que su percepción, sea una mentira, pero, su percepción es distinta, por ejemplo, yo tuve una, una alumna, yo primero tuve a su hermano, que la mamá, fue maravilloso, nuestra, yo en realidad, a nuestros treinta años, he tenido dos apoderados, que hubiera querido, ahorcarlo, pero no la ahorqué, no la apoderé, y después entendí por qué, entonces, ella salía, y me decía, no viene mi Ana, su Ana era su, su nana, no, entonces yo le digo, oiga, Laurita, todavía, por favor, está adentro, y para ello, esto fue, que yo le pegué, entonces, la mamá no llevaba, como decirme, carola, pocha, estuvo contigo, el Samuel, me da como vergüenza, pero, ¿qué te pasa? Es que Laurita, me dijo que tú le pegaste, oiga, llámame mal a Laurita, a la oficina, y la Laurita, sí, carola, tú ayer me pegaste, entonces, dime Laurita, en qué momento, porque a lo mejor, yo lo hice, no me di cuenta, por favor, dime, porque según yo, no he hecho eso, pero dime, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste así? Ahí me pegaste, pues, ¿se fijan? Ella no estaba mintiendo, pero ella tenía una percepción, claro, digo, ¿sabes lo que pasa, Dayane, que hoy día, es como pensar eso, claro, es una situación igual e incómoda, porque uno dice, chuta, pero también el que nada hace, nada teme, ahora, estaba esa evidencia, pero si no hubiera estado, claro, es complicado, pero también, tú sabes, es como, cuando yo entré, estudié educación popularia, me acuerdo que el profesor, que no hacía clase a la universidad, de introducción a la educación, dijo, les quiero decir, que las educadoras párvulos, o las que trabajan con niños, casi siempre no se casan, porque tienen muchos hijos en la vía, y no, yo les tengo que decir, como muy humildemente, se hizo una opción de vida, a mí me encantan los hombres, pero, pero, sí, pero, sí, hago muchas cosas, no, lo paso muy bien también, pero, pero, puede ser que tenga un parámetro muy alto de familia, entonces, no me voy a casar para no quedarme solterona, ni me voy a casar para tener, no, no, yo o me caso enamorada, o no me caso, bueno, la cosa es que, en relación a eso, había una evidencia, y uno conoce también a su gente, uno como directora, si me viene a decir una mamá, sabes que la de Jan, mira, no creo, porque la de Jan, bien es como es, pero, conversemos con ella, porque, porque la percepción de los niños pasa eso, y, claro, si, si, tu hijo te dice, mamá, sabes que la, la, me acuerdo de la María Graciela, me tiró el pelo, me tiró el nido del pelo, que te imaginas tú, que te hicieron así, ya, y era cuando la peinó, le tiró su pelo, entonces, esa era la situación, claro, la María Graciela lo pasó mal, ella, echó su lagrimón, era muy joven, entonces, pero, pero la Claudia, que es la directora, no es cierto, y yo, sabíamos que clase de profesional era, llevaba siete años, lleva, ahora muchos más, pero en ese minuto, siete años en el jardín, entonces, bueno, y esa fue la situación, y la niña dijo, si, te acuerdas tú cuando me tiraste el pelo, cuando me estabas peinando, bueno, se dan cuenta, no mienten, pero la percepción de los niños, entonces, hay que tener cuidado con eso, y obviamente, frente a una mamá, que ese es otro tema, el trabajo con las mamás, con las familias, que es muy lindo, un profesor, también de mi magíster, decía, uno, tiene que amar a los niños, como amar a su familia, y de verdad, eso es así, si no, esta cosa no funciona, de la formación, los padres saben, cuando tú estás hablando de su hijo, o estás hablando del, del, ¿cómo se llama? Uno tiene que pensar, que para cada uno de los padres, los niños que atendemos, eso es único, ¿cachai? O sea, hay mamás que, no sé, que quieren que el pinche vaya a este lado, y llegó con el pinche a este lado, tumbándolo con el pinche a este lado, no va a volver a ocurrir, son detalles, te fijas, pero al final las mamás se, se olvidan de esos detalles, porque se dan cuenta que tú realmente, los quieres, realmente estás preocupado de ellos, realmente, mucha ternura chiquilla, y mucha firmeza. Lo que tiene que ver con las fases curriculares, esto lo vamos a leer rápidamente, es una necesidad de actualización, de reorientación, y enriquecimiento de los objetivos, y contextos de aprendizaje, que se ofrecen a niños y niñas, para eso es la actualización. Vaya anotando, ¿cuál es su nombre? Verónica. Pero, por todo lo que vamos a ver, es por eso que se ha dado la actualización de las bases curriculares. Se derivan importantes cambios que se han dado en la sociedad, en la cultura, que a su vez, son nuevas oportunidades y necesidades formativas. O sea, tenemos unos cambios garrafales socialmente, que también lo vamos a ver con más detención, pero hoy día tenemos niños que podrían ser trans, ¿no es cierto? Podemos tener niños que tengan dos papás, podemos tener niños que tengan dos mamás, podemos tener niños, y los tenemos, que son los abuelos los que han hecho el rol materno. Esas son familias. Cuando alguien por ahí dice, ¿la familia de un niño es el padre, la madre, el gato, el perro, los hermanos? La familia de un niño, una niña, es todos aquellos adultos que lo rodean y que lo quieren bien. Querer bien a un niño, amar bien a un niño, es también poner reglas. También, ¿no es cierto decir, esto no corresponde? Pero todo esto tiene que ver con una transversalidad que tiene que ver con el amor. Lo mismo es la que formamos y educamos. El desarrollo social, político y económico del país demanda que el nivel de educación primularia promueva a partir del nacimiento y de manera inclusiva una educación de calidad oportuna y pertinente cuyo currículum responde a las necesidades de propiciar una formación integral y favorecer aprendizaje relevante y significativo. Yo creo que hasta las educaciones de Pérvulo lo sabemos. Pero hoy día hay un reconocimiento a nivel nacional, entonces tiene que estar escrito, tiene que estar hecho vida en el fondo. Pero nosotros venimos haciendo esto hace mucho rato. Hace mucho rato. Inclusive hay cosas que uno ha hecho sin que hoy día, o sea, que están en las bases curriculares y uno dice, qué rico ver que lo estábamos haciendo y que hoy día nos dicen cómo hacerlo mejor. Pero no hay nada en las bases curriculares que digamos, ¡ah! Nada nos sorprende. Hoy día sí, como es un mandato supremo, ¿no es cierto? Y va a ser una obligatoriedad, todos aquellos jardines que han trabajado y que han tenido su propio currículum y que algunos utilizaban las bases curriculares, otros no lo utilizaban, ¿no es cierto? siguen funcionando bien y impartían bien su, pero hoy día no. A partir de 2019, todos tienen que trabajar con las bases curriculares. Eso no significa que dentro de los objetivos de aprendizaje que hoy día están en estas nuevas bases curriculares puedan ser adaptados, modificados, simplificados. Eso no, porque uno tiene que ver también en la realidad en la que trabajan. Aquí tenemos realidad de Chiloé, de Puerto Montt, de Punta Arena, de Yayay. O sea, imagínense, los niños de Chiloé, si bien los niños, eso les voy a decir, yo trabajo en una toma hace muchos años, que son niños que, no sé, por ejemplo, un niño de tres años trae a su hermanito, a su hermanito de uno y a su hermanito de dos y él tiene tres. La cosa es así. Yo me acuerdo cuando eran épocas difíciles en nuestro país, venían, un día los veo llegar un día sábado y les digo, pero Pedro, ¿qué pasa con tu hermana? Pensé que traían piedras. Y era una forma de defenderse. En la toma de Peñalolén es una toma que entrábamos, algunas personas a la toma, los carerinos no entraban, por supuesto. Entonces, ¿ellos saben lo que traían en los bolsillos? Uno, dos y tres. Eso traía limones, porque ellos sabían que si tiraban bombas lacrimógenas tenían que chubar limón. En los jardines de la Pintana, de esos lugares, los niños había un pendón, así que decía, en caso de que entren los pacos, hay que meter a los niños debajo de las mesas, qué sé yo. Y los niños sabían, los niños a la cuna le tocaban un pico y se gateaban para meterse bajo cuando entraban a llanar y qué sé yo. Entonces, hoy día es lo mismo. A un niño de Chiloé se le, claro, uno puede hablar de los pingüinos, pero igual, no, a los niños de Chiloé hay que hablar de las toninas, de todo lo que tiene que ver con esa vegetación maravillosa que tienen, no le vamos a hablar de la llama. Pero a los niños del norte se les puede hablar de los pingüinos, sí, claro, pero no va a ser un aprendizaje ni relevante ni significativo. Exacto. Y eso vamos a hablar también después de los ambientes situados. Por lo tanto, se requiere actualizar los instrumentos curriculares de acuerdo a la Ley General de Educación, la que establece una nueva definición de objetivos generales para todos los niveles educativos y por primera vez para la educación parvularia. Imagínense, por primera vez y esto siempre lo conversábamos porque, por ejemplo, cuando la educación parvularia se inserta en un colegio, cuando viene alcalde o viene autoridad, no sé si pasa en todos los colegios, pero en los que yo estaba pasaba en todo, ahí toman en cuenta la educación parvularia de los niños para que hagan el show, para que participen, ¿no es cierto? porque ver a los niños haciendo cosas es maravilloso, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, no, maravilloso, entonces, sí o no, por primera vez y por eso se llaman hoy día objetivos de aprendizaje porque también hoy día hay mayor que hace mucho rato que se hablaba de la articulación, de la continuidad, pero hoy día sí, se supone que va a estar articulado todo lo que tiene que ver con la educación parvularia y sobre todo el primer ciclo básico, o sea que es primero y segundo más o menos. Un poco de cronología para decirle, en el 2001 nacen las bases naranjas, ¿no es cierto? Y en el 2001, imagínense, 16 años estuvimos trabajando con las bases naranjas, que para algunos, como les digo, fue así como, oh, ya, cuando al final, después de mucho tiempo, ya, ya, ya sabemos cómo trabajarla, ¿no es cierto? Vino este cuento que le ponen ahí nuevas bases curriculares, pero no son nuevas, son actualizadas, bases curriculares actualizadas, eso tienen que aprenderlo, ni pre básica, bases actualizadas, no existen los niños mañosos, no existen los niños manipuladores, somos los adultos que nos dejamos manipular, ¿ya? Como para ir poniéndonos como, como tenemos que ser, nosotros somos, ¿saben la responsabilidad tremenda que tenemos en la formación? ¿Quiénes trabajan acá en Salacuna? ¿Ninguna trabaja en Salacuna? Pero sí, cuando forman a las técnicas en párvulo, la forman. ¿Saben ustedes que en Salacuna debieran estar las mejores educadoras de párvulo, las mejores técnicas en párvulo? ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se producen todos los mayores aprendizajes, las mayores sinapsis, que eso lo van a ver también con la Claudita, después en lo de la neurociencia, por favor pongan atención. Entonces, en el 2001 nacen, en el 2017 existe una actualización, en el 2018 las rechazan, porque en esta actualización entran los especialistas que dijeron, no, falta esto, falta esto, se robustecieron, aún más. En el 2017, pero en noviembre, en octubre las rechazaron y en noviembre las volvieron a rechazar, pero en noviembre estaban muy cerca del cambio administrativo a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Que lamentablemente eso es lo que pasa con los cambios administrativos, como que la gente trae su propia gente, entonces todo lo bueno que se hizo queda ahí y se emparte de cero. Es como, todavía estamos años luz de que en términos de políticas públicas, digan, no, del tinte que sea, de la tendencia que sea política, esto es para todos los niños de Chile, o sea, no tiene que haber una cosa de decir, ah, no, este lo hizo el gobierno anterior, nosotros somos de otro gobierno, entonces esto no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, en relación a eso, rápidamente salieron en esta actualización de las bases curriculares, pero lo más probable que ustedes en las instituciones donde trabajan tienen el PI, ¿verdad? El proyecto educativo institucional. Bueno, el PI es como un carnet de identidad, ¿qué pasa con nuestro carnet de identidad? Es único de cada una de nosotros, sale nuestro nombre, nuestras huellas digitales, nuestras fotografías, dice quiénes somos a nivel país, ¿verdad? ¿Pero nos dura siempre? No, ¿verdad? Lo tenemos que sacar de nuevo, el PI es exactamente lo mismo, el PI tendría que ir cambiando también con nuevas cosas que van apareciendo en lo social, inclusive en lo mundial, porque, por ejemplo, quizás la visión y la misión se complementan, se incrementan, porque esas son la razón de ser de esa institución educativa, pero a lo mejor la mirada de niño y niña de hace 10 años atrás es distinta a la mirada que hoy día tenemos. Hace 10 años atrás o más quizás hablábamos de niños con SIDA y los que no tenían la información correcta era, no, no vamos a recibir si tu hijo tiene SIDA, entonces, muchos papás quizás atendimos a niños que eran portadores de SIDA y no lo supimos porque decir que el niño era portador de SIDA era un rechazo. Bueno, es lo mismo que pasa ahora. Cuando un papá dice tengo un hijo trans o cuando vienen dos apoderados hombres y dicen queremos matricular a nuestro hijo, eso todavía pasa, estamos todavía nuevitos en eso. Entonces, dijeron no, que salgan como estén. No es que estén malas, pero hay ciertas cosas que lo vamos a ver adelante que seguramente se van a cambiar en un tiempo más. entonces salieron en el 2018, en el febrero y al 2019 va a ser una obligación usarlas y tenerlas y conocerlas. La aplicación de las bases curriculares en la educación popularia que se establecen, ¿no es cierto?, en el presente decreto serán exigibles para todos los, todas las instituciones educativas que impartan educación popularia a partir del 2019 porque hablan ahí de un decreto que es muy importante. Las fuentes de estas bases curriculares actualizadas son los nuevos marcos normativos, aportes derivados de las ciencias de la educación donde entran esta gama de especialistas matemáticos, sociólogos, psicólogos, neurólogos, profesores de música especializados. En estas bases participó la Claudia Donoso que algunas la deben ubicar porque ella es educadora de párvulo con mención en música, eso ya no se da en la universidad, ella estudió dos años más música para tener esa mención, entonces ella participó en lo que tiene que ver con los lenguajes artísticos, ¿no es cierto? Mucho y obviamente como ella también tiene mucho conocimiento de neurociencia, no es que ella la llamaron, pero ella se pudo dar cuenta que habían cosas muy buenas que estaban presentes y que la alegró infinitamente y otras que no son fundamentales, entre paréntesis, son pequeñas cosas pero tenemos que llegar a la perfección, ¿ya? Y las investigaciones que provienen de las neurociencias aplicadas a la educación, todo eso, Verónica, por eso es la actualización de las bases curriculares, ¿ya? ¿Qué responden a qué? Lo que tiene que ver con la inclusión, la diversidad, la interculturalidad y el enfoque de género está muy, muy, muy ligada, vamos a ir muy rapidito porque no creo que no lo sepan esto, pero lo que sí hoy día como obligatoriedad lo tenemos que hacer presente, entregar a ese grupo de niños, ya sean de etnias, ya sean que tengan un desafío físico, desafío conductual, desafíos emocionales, desafíos cognitivos, que es lo que tenemos hoy día muchísimo, más de lo que quisiéramos, no porque uno los vaya a marginar al contrario, sino que porque uno dice, ¿por qué? Hay tantos niños que tienen trastornos a nivel de comunicación autista y el espectro autista. En el sur dicen que es impresionante la cantidad de niños que hay, que tiene que ver mucho con el agua que han consumido, yo creo que es el medio ambiente, yo creo que hay una serie de cosas que también tienen mucho que ver en esto que ha pasado. Cuando uno habla de la inclusión social, uno no puede ser un tipo de educadora con niños socialmente con carencia económica a uno que trabaje con carencia en un colegio con una infraestructura espectacular. Eso dicen, que todos los niños, que todos los niños con todas esas características no podemos hacer diferencia, al contrario, tenemos que si tenemos niños que también es una realidad hoy día más de alguna y de un colegio técnico, fueron también donde habían cinco niñas que eran haitianas, que hablaban cinco idiomas, cinco idiomas, creol, francés, portugués, inglés y el castellano que los hablaban casi mejor que uno. Impresionante. el tener, alguien ya tiene niños que son haitianos o que son colombianos o que son peruanos o que son mapuches. La primera... esos niños deben estar fuera de lo que tienen que ver... Exacto, exacto. Es más... Pero obvio, porque hay palabras, o sea, en todo hay ritos distintos, hay forma de cantar una canción distinta, hay palabras distintas, hay un aumento de vocabulario cuando uno tiene niños de otra... Todo eso aporta... Se mueve el diferente. Exacto, exacto. O sea, el otro día mostraban a un niño haitiano bailando cueca. Impresionante. Impresionante. ahí hay una cosa que uno tiene que tomar en cuenta. No puede eso pasar desapercibido. Entonces, eso, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de inclusión en todo... Aquí hablan de la inclusión social, pero yo también digo de la inclusión que tiene que ver con tener niños con algún tipo de desafío, cuando hablamos de la diversidad también con niños con desafío, pero la diversidad niños de otro color de piel. Siendo chileno o de una etnia distinta, como familias también tienen ritos distintos, tienen celebraciones distintas, hay familias que son evangélicas, hay familias que... Claro, las costumbres, hay familias que son católicas, hay familias que son mazona, todo eso. Hay familias que no son creyentes, que son ateas, etcétera, etcétera. Para todo eso nosotros tenemos que estar... Pero nosotros no podemos hacer una selección. Este sí, este no. No, eso no. Yo... Me complejiza mucho cuando los papás van... Los niños van a dar pruebas a los colegios. ¿No es cierto? Es donde yo siempre digo que los colegios hace muchos años utilizó esto de que quieren sandía a escalar y los niños no son sandías, son seres humanos. Piensen ustedes en un niño que va a dar ese día una prueba y le dolió la guata o se levantó mal o pasó mal la noche, no va a querer entrar o va a llorar o va a ser... ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace esa educadora? O sea, ¿quién lo está evaluando para quién entra al colegio? Por supuesto, pone alguna cosa en su hoja como una... ¡Ojo! No sé. Entonces, muchas veces pasa y uno como educadora sabe que ese niño o esa niña tiene mucho que aportar. Esa familia para esa institución educativa tiene mucho que aportar también. Pero estamos así, hoy día hay una tómbola. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Un papá mío me dijo, yo dormí como un indigente en la calle esperando para quedar en el número 11 de la matrícula de la niña. Atroz. La formación ciudadana. Hoy día, si ustedes ven acá, esto pasó cuando salió la nueva administración y hubo campaña electoral, los niños, algunos tenían carne de identidad, otros le hicieron su carne de identidad, votaron en cámara secreta. Entonces, ¿qué nos dice la formación ciudadana? Nos dice que nosotros que estamos formando y ustedes también están formando, cuando yo hablo de los niños párvulos, ustedes piensen en que ustedes tienen sus párvulas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué nos dicen? Que tenemos que formar niños que respeten la diversidad, que amen la diversidad, que sean niños opinantes y niñas reflexivas, niños que resuelvan conflictos de manera adecuada. Eso es un aporte. Eso es ciudadanía. Que respeten todos los oficios que hay cuando entra el señor del reciclaje, lo tienen que saludar, al vecino lo tienen que saludar, al señor de la panadería, no es el tío, es el señor de la panadería, el vecino no es el tío Carlos, no, es su vecino, el Carlos, su vecino. Nosotros no somos tías de los niños, ojo, somos la Carola, la Verónica, la Ivana, y la formación de sus alumnas también. ¿Por qué? Yo tuve la suerte de estar becada en Colombia en educación no formal. ¿Saben ustedes que eso cambió por una cuestión judicial? Nosotros hubo un tiempo hace unos años atrás en que todos los días aparecíamos en las páginas rojas en las noticias así como la educadora abusó el no sé qué en un jardín infantil, la técnica le dio la comida y se la aprobaba etcétera, etcétera. Entonces, por una cosa judicial, pero cuando yo estuve en Colombia no entendían por qué te dicen tía si tú no eres tía de los niños y de verdad uno no es tía. ¿Qué pasa? Cuando a los niños les pasaba algo, decían la tía fue, el tío fue y resulta que le dicen tía a todo el mundo, tío a todo el mundo. Entonces, por eso, hoy día son los nombres. a los padres les costó mucho más entender eso que algunos lo encontraban como casi una falta de respeto. ¿Cómo te vamos a decir? ¿Cómo los niños te van a decir Carola? Y para los niños fue el respeto no pasa por ahí, no pasa por decir usted. En este país tenemos que el respeto pasa por el respeto, por saber que tú eres distinta a mí, pero que tú eres tan valiosa como yo. Entonces, en términos de formación ciudadana es todo, es limpiar la sala, cuidar la sala, cuidar los materiales, respetar el... Todo eso es ciudadanía. Eso lo hacemos desde siempre. Desde siempre la que somos de Caraparulo y hemos trabajado con niños, no es una cosa nueva para nosotros, pero es maravilloso decir que nuestros niños hoy día con tanta propiedad tienen que ser un aporte para la sociedad. Tuvimos una sociedad muy reprimida en algún tiempo, tuvimos una sociedad que después no supo qué hacer. Hoy día tenemos una sociedad increíble, o sea, si no existe el día que nevó y que no hubo electricidad, yo creo que la mitad de los adolescentes estaban vueltos locos, no sabían qué hacer porque estaban acostumbrados. Uno va a una casa, a una casa social y están todos en las reuniones de apoderados. Yo he tenido que sacar, quitar, o sea, no quitar, pero tener que decirlo, o sea, yo de verdad que te pido que salgas a hablar de ningún problema pero acá no y no estés nada. Exacto, entonces, eso es ciudadanía, el desarrollo sostenible o sustentable va mucho más allá del que reciclemos, en el jardín lo hacemos, de reciclar, de dejar la sala limpia, no, el mundo, en el mundo en que vivimos, los que tienen la posibilidad de viajar a otras partes, los que vamos a Chiloé, los que podemos ir a Chiloé o al norte, si vemos un papel hay que recogerlo, en la playa, o sea, hay que educar a la gente y los niños nosotros tenemos la suerte de que a través de nuestros niños nosotros podemos educar y formar a familias completas porque los niños de verdad son agentes maravillosos educativos. Principales innovaciones, énfasis en la inclusión de la diversidad social, la actividad ciudadana, íntegra visiones actuales de planificación y evaluación. Aquí es súper importante, en las bases naranjas como que el foco estaba puesto en la planificación más que en la evaluación, hoy día no, hoy día dicen que la evaluación es muy importante. Cuando yo les digo ¿qué va primero? ¿Evaluación, planificación, implementación, evaluación? ¿Es cíclico o podemos empezar de cualquier parte? Les tengo que decir que es cíclica, podemos empezar por la planificación, lo que pasa es que ninguna es no importante, es fundamental. Ahora, cuando vamos a evaluar, la evaluación es el gran tema de la educación en Chile. Piensen ustedes que yo me da como vergüenza cuando me presentan magíster en evaluación porque sí, claro, estudié, tuve excelentes profesores y me di cuenta que la evaluación es el gran tema. Uno de mis profesores, por ejemplo, nos dijo, ¿saben qué? Yo tengo que pedir disculpas a todos los alumnos que tuve porque por Dios que mal los evalué. Fue tremenda la evaluación que hice porque hoy día cuando uno conoce que existe una evaluación ideográfica, cuando uno dice no solamente la evaluación de la nota se equivocó, malo, se equivocó, no, una evaluación ideográfica dice, la Ivana es una alumna que participa mucho en clase, sabe mucho, me ha hecho preguntas y en esta prueba ¿qué le pasó? Puede ser que a lo mejor la Ivana no estudió, pero, ¿por qué no estudiaste Ivana? ¿qué te pasó? No, es que tengo a mi papá. Eso tiene que entrar dentro de la evaluación y uno también tiene que conocer a sus alumnos, uno también sabe cuál es, decir, no, no estudié, no sé qué me pasó, me lo estudié, todo me lo sabía, no. Una buena prueba no puede ser para pillar a un alumno ni para confundir a un alumno, una muy buena prueba hecha es para saber cuántos tus alumnos o tus alumnas aprendieron y saben y también la evaluación tiene que ver con uno. Si una profesora, siempre pongo este caso porque las profesoras matemáticas son siempre como ninguna profesora matemática, bueno, pero siempre las matemáticas es como y siempre las profesoras de matemáticas no son como muy amigables, la matemática es como muy fría, entonces, sí, entonces, si tengo un grupo de 30 alumnas y hay 25 rojos, quiere decir que el problema es de la profesora, que la profesora quería que tú contestaras, estaba malo, entonces, hoy día los niños cuando son opinantes son capaces de decirte Carola, pero ya estoy muy cansado, estoy aburrido, no quiero hacer esto o cuando uno tiene un grupo de niños siempre hay unos que son súper como, van como clebres, que ya saben ya leer, que, que, y uno, ya, que se calladita usted para que ellos aprendan, no pues, lo que uno tiene que hacer es que él sea un aporte y a él ir poniéndole más desafío, el límite es el cielo, muchacha, ¿ya? El enfoque de derechos, lo que tiene que ver con los derechos más que lo que el calendario de los derechos del niño, hagamos un proyecto con los derechos del niño, es más allá de tener un nombre, una nacionalidad, una familia, el derecho al amor, chiquilla, el derecho al respeto, el derecho a la diversidad, el derecho al resguardo, de ambiente seguro, al respeto, fundamentales, sobre todo hoy día, pero esto que yo les digo, de verdad, así como yo me emocioné al principio, no puede ser una mentira, no puede quedarse en la profesora que vino a hacer una charla, ¿no es cierto?, y que le van a pagar, no, es mucho más que eso, a mí me encantaría estar con mis niños, por ejemplo, yo extraño mucho a mis niños, ahora lo bueno cuando uno la ve es como que, lo máximo, pero de verdad, porque de verdad ellos son tanta energía, son un potencial de energía, de afecto, te quieren tan bien, que uno no puede no estar al tanto de lo que está pasando y decir, oye, los errores que cometí cuando le pasaba greda a uno y hoy día sé de la integración sensorial, por ejemplo, que sé que él no tocaba la greda no porque él no quería, porque se iba a ensuciar, sino que porque le provocaba algo tremendo, o el que obligaban a comer el plátano y para él comer el plátano los hiporepulsivos que son niños y eso lo ve la integración sensorial, entonces cuando tú vas a un curso de integración sensorial dices, que atroz, que mal lo hice, pensando que él estaba haciendo súper bien para que el niño viera una cantidad de alimentos y vitamina y creciera, o sea, ¿qué estaba pasando con él? Algo tremendo y uno descubre también que una fue una persona y que tiene integración sensorial, por ejemplo, yo en las manos, yo gasto en crema de mano más que en cualquier otra cosa porque para mí las manos siempre tienen que estar suaves, si yo veo, de verdad, si yo veo a un señor que es de la construcción y con las manos secas que se le quiera el cemento, yo me puedo empañar, en este minuto ustedes no pueden, o sea, ni se imaginan lo que pasa en mi cuerpo solo con imaginarme esa imagen, es una cosa tremenda y si veo a ese mismo señor tomando algo de lana es peor, descubrí por qué nunca tomo los palos del helado, porque, o sea, cuando veo que alguien muerde los palos del helado es una cosa tremenda, jamás, siempre los tapo, eso es integración sensorial, con un niño, o sea, olvídense que iban a ver esa parte, uno tenía que sobrevivir nomás y hacerlo y evitarlo, pero hoy día hay muchas cosas, tenemos niños, muchos niños alérgicos y que son alérgicos así, pero, tremendo, o sea, si se meten una miga de pan podrían morirse, si ustedes tienen la oportunidad de pedir futuros perfeccionamientos, pidan en integración sensorial, pidan en movimiento, en lo que tiene que ver con la kinesté, porque todo eso hace que no tenga más información cuando va a recibir a algún niño y hoy día las bases curriculares te dicen, no puede haber discriminación, no puedes no, o sea, de la única manera que tú puedas decir, no tenemos más vacantes, estamos de tope, tope, hoy día tenemos mucho más alérgicos de lo que pensamos y alérgicos muy, muy complicados, muy severos, y la alimentación para los niños que tienen que son hiporresponsivos, claro, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo, la incorporación del juego como eje fundamental, aquí el juego, muchachas, no se está, exacto, hay una premisa por ahí que dice, el único deber de un niño y una niña es jugar y el jugar no significa hacer nada, al contrario, si uno observa un buen observador, un juego libre en el patio, puede hacer un informe excelente, de hecho, las psicólogas utilizan muchas veces el juego y el dibujo para hacer un diagnóstico del niño y la niña, sobre todo cuando son pequeños, cuando no pueden expresar lo que le está pasando, ¿no es cierto?, o lo que sienten y saben ustedes que a través del juego, sí, claro, claro, porque el juego, el juego libre, el juego de patio es una cosa intrínseca en los niños, los niños, uno puede hacer un informe en todos los ámbitos de su desarrollo, lo que hoy día nos dicen las bases curriculares y uno va a ver ciudadanía, va a ver lenguaje, o sea, es imposible que no estén presentes, inclusive, si no están presentes es porque a lo mejor algo está pasando con ese niño y esa niña, por ejemplo, nos han dado cuenta que es sordo, a mí me pasó y de una familia súper apoyadora, súper preocupada, pero yo decía, oye, algo pasa aquí porque como que a ella le costaba mirar, pero cuando miraba y focalizaba, ella como que aprendió a leer los labios porque al final tú subsiste, tú te adaptas, el ser humano se adapta, pero ella, cuando le hicieron la operación y vimos y le hicimos un montón de exámenes, el día el papá, ella estaba, ya llevaba una semana que era operando, entonces los papás aplaudían y ella se tapaba los oídos, ¿por qué? porque imagínense, por primera vez en su vida estaba escuchando todo, todo, porque ella siempre, el especialista dijo, ella siempre escuchó como que se estuviera al fondo del mar, ¿se fijan? el resguardo de la formación integral, el protagonismo, eso también, eso está más que decirlo, pero básicamente lo dicen, ¿saben por qué? por lo que tiene que ver con el nivel de esa lacuna, siempre el nivel de esa lacuna como son más chiquititos, son bebés, ¿no es cierto? es como más asistencial, y no pues, es ahí donde hay que darle cero muebles, que los niños gateen, que los niños se muevan, cero andador, cero esos que saltan como monitos, porque el niño siente que esa es su vida, que así tiene que ser, en cambio el niño que se arrastra, que gatea, exacto, ¿ya? la formación, el resguardo de la formación integral, aquí tenemos que pensar siempre que tenemos niños que son niños que en desarrollo de un cuerpo, de un alma y de un espíritu, eso siempre, más que, miren, inclusive no lo cognitivo, sino que tiene que ver con el amor, el amor del bueno, por favor, y no me digan que es utópica la carola porque es una realidad, yo he trabajado en un ambiente súper carente, tremendamente carente y se puede hacer exactamente igual, porque yo les voy a decir algo, los niños de Punta Arena, los de Japón, los de China, los de ABC1, los de carente, quieren, disfrutan, sienten, necesitan y ellos, más que todo, merecen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, hay un cambio, obviamente, que tiene que ver a lo mejor con ritos distintos, culturas distintas, infraestructuras distintas, pero en lo medular es lo mismo, y esto que es, el amor y el respeto, básicamente eso. Las principales innovaciones también son las modificaciones curriculares, pasando a los tramos, y lo dijimos, ¿no es cierto?, los tramos, esto se debe, básicamente, ¿por qué? Porque antes, ¿se acuerdan que era el primer y segundo ciclo? Era más largo el tiempo, ¿no es cierto?, de los aprendizajes esperados, que hoy día son objetivos de aprendizaje, que ahora están súper delimitados, de cero a dos años, los aprendizajes de nivel de salacuna, los objetivos de aprendizaje, perdón, de dos a tres, los de medio, nivel medio, y de tres a cuatro, y cinco, y seis, dependiendo, si uno tiene niños con desafío, lo deja un año más, porque esa mochila emocional no está lista para enfrentar el colegio, y a veces, ese niño tiene un desafío cognitivo, que están dentro del espectro autista, que necesitan también un tiempo a más para llegar al colegio, ¿qué importa?, ¿qué importa que el niño tenga nueve años y esté recién en primero básico? ¿Saben ustedes que Finlandia, que nos da tirula de cuancha en términos de educación, Finlandia primero no usa un uniforme, segundo, los niños aprenden a leer hasta los nueve, diez años, porque es otro sistema, y el sistema, qué sé yo, hoy día, que es un poco lo que decía mi profesora, ¿qué les gustaría aprender? ¿saber dónde está China? Un globo terráqueo, hablan de China, ven videos de China, a lo mejor tienen un compañero que es chino, o sea, eso es la educación, nosotros tenemos parámetros, tenemos que cumplirlos, porque estamos dentro de una sociedad, pero también dentro uno cierra la puerta de su sala, y también es dueña uno de hacer lo que quiera, las que trabajamos en jardines infantiles, escuelas de párvulo, nos podemos poner de acuerdo más rápido, porque los cambios que se suscitan, ¿no es cierto?, somos las que estamos ahí, pero cuando está inserta la educación parvular en un colegio es un poco más difícil, ya no crean que yo hablo de los dientes para afuera y que no entiendo tan bien la otra parte y las que están en formación también tienen que compartir criterios ahí con un profesor que les hará matemática o economía, inclusive hasta las que le hacen la cosa doméstica, ¿no es cierto?, artes culinarias, etcétera, etcétera. O sea, yo sé que hay un sistema, yo sé que tenemos que trabajar y si trabajamos con una jefa de UTP que no entiende mucho de educación parvularia, pero sí sabe que ojalá pase leyendo, sumando, dividiendo, raíz cuadrada, primero básico, porque también tiene que ver con el CIMSE, ¿no es cierto?, del colegio y todo, eso no puede ser, porque cuando hay una educadora empoderada y dice en ninguna parte, hoy día tenemos un mandato supremo que nos avala esto, que vamos a poder hacerlo, ni la jefa puede decir eso. Más adelante también una de las cosas importantes es la articulación que se va a generar de esa lacuna a medio, de medio a transición y de transición a primero básico. En ciertos colegios en que la Claudia me contaba que había hecho capacitación, estaban las profesoras de primero y básico y las educadoras de párvulo, súper separadas, pero ¿saben qué? Las profesoras básicas dijeron nunca nos imaginamos que era así porque no tenían diálogo. Entonces, de pronto uno tiene que generar el diálogo, chiquilla, porque nosotros estamos en un proceso muy importante social, pero en un proceso de vida, de formación de los niños súper importante. Uno no puede pensar en unos educadores de párvulo, entonces, de los cero a los cinco años me preocupo y de ahí adelante, bueno, los profesores, la familia. No, uno tiene que proyectarse con ese niño, esa niña que tiene en términos casi como decir, mi niño no es para un colegio, no es para el colegio que están sus hermanos, porque es un colegio grande que los hermanos pueden, pero él es para un colegio más chiquitito, uno tiene esa responsabilidad. Ahora, lo que determinen los padres, ahí no puede uno poner una pistola, pero uno no puede no dejar de decirlo. Yo que llevo 30 años en esto, cuando hemos ido con la Claudia, hemos tenido posibilidad de ir a escuchar a estos grandes y siempre entramos por la puerta chica, porque, y cuando los escuchamos decimos, Claudia, qué responsabilidad, cuando nosotros podríamos decir, no, ya no hay nada más que me enseñen a mí, porque yo ya me lo sé todo, imagínense, yo le estoy hablando a las bases curriculares, no, uno cada día aprende algo nuevo y fíjate que muchas veces en nuestros niños, en el caso de ustedes, sus alumnas, uno aprende con ellas también, el profesor no tiene por qué ese dicho que dicen cuando el alumno supera al profesor, bien, pero esto es, es una, una esta de ping pong, uno no puede jugar frontón, solamente entregar y las educarás, para uno somos como mandonas en eso, ponte el delantal, sacate esto, sacate esto, bla, 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 no, pues, y uno, inclusive en este juego la diferencia para irnos más rápido, cuando se habla del juego libre y el juego lúdico, el juego lúdico es una cosa que se planifica, los rincones, que vamos hoy día a hacer la feria, que vamos, ya, de pronto, si los niños están jugando a la peluquería y uno quiere intervenir, o sea, uno quiere entrar como una alumna, como una compañerita, una clienta más, uno puede empezar, ay, pero creo que me cortes el pelo así, no pues, porque si no, uno está rompiendo el juego de los niños, uno tiene que estar y los niños te van a montar, Carola, te gusta el peinado, ay, sí, uno ahí puede decir, no, pero la verdad es que quería que me hicieran un moño, hasta hacemos, es distinto, ese tipo de juego que empezaron, ya, láveme el pelo, ya, ahora póngame champú, ahora me tiene que poner el acondicionador, no tiene sentido. pero hoy día, mira, en ese tiempo eran criticadas, pero hoy día dicen, chuta, qué bien lo hacían las educadoras barulas, ellas estaban bien en camino, ahora, cuando yo digo del proyecto educativo, tienes razón, pero ese proyecto educativo se puede, dijimos, incrementar, reorganizar, ¿no es cierto? Y cuando hay fundamentos, ese proyecto educativo ya no puede, o sea, no puede decir en ese proyecto educativo que el niño, en esa visión, o en esa misión, que el niño tiene que aprender a leer y a escribir pasando a primero básico, no, no. Hoy día también, para las que, las que están en el ambiente, no, no, en ninguna parte, esto los avala, muchachas, esto de verdad los avala, darle valor a esto. Cuando yo digo empoderada, yo creo que sí, siempre, pero hay que estar empoderada para poder enfrentar a una jefe de utilidad, de pe, a una, ahora, la necesidad tiene cara de hereje, sí, estamos súper de acuerdo en eso, porque, no es cierto, no todas pueden darse el lujo de decir, bueno, sí, me voy, pero tú cierras la puerta de tu sala y tú puedes hacer en tu sala lo que tú, sí, ellos quieren, eso, vamos a trabajar, eso, pero ¿cómo lo voy a trabajar? potenciando habilidades, eso es, yo hoy día tengo siete niños que leen, ustedes creen que yo les enseñé a leer, no, porque ellos importanemente aprenden, y cuando los papás vienen, porque piensan ustedes que los niños van a dar pruebas a colegios que son súper ABC1, los niños que yo atiendo, Carola, ¿y cómo los preparan? No, yo los preparo para la vida, no para un colegio, pero dar prueba a un colegio, sí, pero por ejemplo, en relación a eso, lo que tú dices, que es buena realidad, cuando vemos la PSU, ¿qué cantidad de niños quedan en la universidad con buen puntaje en una universidad tradicional? Porque hoy día hay una serie, el que tiene dinero puede pagar, pero en términos de rendir una PSU es lamentable, lamentable, entonces, desde ahí ya no tiene sentido eso de exigirle prepararlo para, porque no hay una maudil. Sí, no, si esto no es fácil, no, no, espérate, no es no hacerlo, pero saber hacerlo, cuando uno desarrolle potenciabilidad de los niños, los niños van a estar capacitados para enfrentar lo que tengan que enfrentar y vas a pasar, a lo mejor, más de algún niño, ¿no es cierto?, leyendo y escribiendo primero básico, pero porque él tenía una motivación distinta, porque él tenía, se dieron las cosas neurológicamente estaba preparado para eso, su entorno sirvió para eso. Cuando yo digo potenciar, lo que pasa es que, claro, no es obligación pasar a un niño párvulo leyendo y escribiendo, si lee y escribe, perfecto, maravilloso, porque hay todo, así como hay niños que tienen edad para irse a primero básico y uno dice, no, a esta mochilita le falta más en lo emocional, quizás no en lo cognitivo, hay niños brillantes cognitivamente, pero emocionalmente súper bajito y eso es lo que tienes que, eso es lo más importante, porque cuando tú tienes un niño bien parado en la vida, pongamos nosotras mismas, cuando nosotros estamos bien emocionalmente, se nos puede venir el mundo encima y vamos a encontrar una solución, una salida, cuando no estamos bien emocionalmente, podemos tener mucho dinero, muchos títulos nobiliarios, pero nada tiene sentido, es lo mismo los niños, lo que pasa cuando nosotros decimos o yo te digo de las bases curriculares, no es obligación, no es que no se haga, pero hay que saber hacerlo, enseñarles a los niños, esta es la L, la L con la O, eso no, puede ser que los niños lo hagan, de hecho, yo les digo, cuando yo tengo siete, ni siquiera yo sabía que sabía leer, sino que, Carola, es que yo voy a leer ahora el santo de la semana, ya va, y cuando la veo, me dice, es que sí, sí, porque da lo mismo, ella quería leerlo, entonces, y así, y entonces yo, uno empieza, oye, ¿alguno de ustedes, alguno más sabe leer? y empiezan a levantar las manitos, entonces, maravilloso, porque tú ves a uno leyendo un cuento y a diez, escuchando el cuento que está leyendo él, cuando un niño le enseña a otro niño, es mucho más efectivo que cuando se lo enseña a un adulto, o sea, cuando las alumnas de ustedes son capaces una de enseñarle a otra alguna cosa importante, es mucho más efectivo, de verdad, entonces, súper de acuerdo con eso, es la forma, ¿te fijas? Yo creo que hoy día, más que nunca, perfecto, no, 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 pero hoy día, más que nunca, el rol de la educadora, quizás, la connotación que le daban, es que hoy día los niños tienen que ser protagonistas, de verdad, sorprenden, pero es imposible que la educadora, sí, tenga un pasivo, los Montessori, me alegro, yo veo que está trabajando con varias metodologías, bueno, todas esas metodologías hoy día, tienen que, en el 2019, adaptarse a las nuevas bases curriculares, y trabajar, los efectivos de aprendizaje, en Montessori, por ejemplo, es un rol más pasivo, es un rol más pasivo, ¿por qué? Porque ahí, no es cierto, tú de verdad, eres menos que una mediadora, yo estudié Montessori, yo fui a hacer una práctica, hice un informe, y la directora, casi me crucificó, porque yo hice un, bien, pero hice una crítica al método, pero también yo sé que hay lugares que se lleva a cabo el Montessori, que le dan otra mirada, ¿ya? Pero, pero eso, eso lo voy a leer, porque es todo lo contrario, las bases curriculares hoy día, entre, 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 sí, 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 no, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que, que ahí, algo pasó, algo pasó, porque, no, sí, ahora, en las bases curriculares naranja habían, todos los principios, ¿no es cierto? cuando pensamos que de Croly, la hermanita Gassi, Freud ya estaban obsoletos, estas nuevas bases y las neurociencias que van a ver ustedes después, cómo ellos fueron tremendamente visionarios, lo mismo que Ausbell, lo mismo que Piaget, ¿no es cierto? Pero, absolutamente, ahí en el, el de actividad lo conocíamos, el de singularidad lo conocíamos, el de relación, el de nubidad y el de juego, pero en estas bases naranjas se incorporaron tres nuevos principios, que eran el de singularidad, perdón, 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 el de bienestar, el de potenciación y el de significado. No, 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 estoy hablando yo de las bases naranjas porque lo que les quiero explicar es que en esas bases naranjas ya venían estos tres principios que nunca estuvieron dentro de la formación de la educación popularia que tenía que ver con el bienestar, potenciación y significado, que se sumaron en estas bases de los principios que nosotros no teníamos y en base a eso decíamos, nosotros hicimos una canción porque de verdad, cuando empezamos con los principios yo se me olvidaban los principios y decían, las educadoras tienen que jugar porque es un principio muy elemental, significado, potenciación, también bienestar, principios en acción. ¿saben por qué lo hicimos? Bueno, lo hicimos un poco, para nosotros las educadoras somos, tenemos harta y para nosotros es súper importante, de hecho, los niños aprenden con ritmo y de hecho uno aprende, hoy día el pasapalabras que está tan famoso es también, es ritmo, sobre todo cuando uno va a eso de negro, azul, negro, azul, rojo, negro, azul, rojo, verde, negro, azul, rojo, verde, y uno va, bueno, cuando uno tiene ese ritmo así lo aprende, entonces eso es lo que estoy diciendo. Ahora, estos ocho principios están exactamente intactos en las bases curriculares actualizadas y dándole un énfasis a lo que tiene que ver en lo lúdico. La actividad lúdica versus juego, eso también lo vimos ya, el currículum centrado en aprendizaje, esto es, ya. Miren, antes en las bases naranjas estos ámbitos estaban, los tres eran horizontales, ¿no es cierto? Y estaban así, nunca se juntaban. Hoy día, aparte de que cambiaron los nombres, por ejemplo, este ámbito se llamaba solo comunicación, hoy día se llama comunicación integral, pensando en todo lo que vimos anterior que hoy día nos avalan y que en las neurociencias les va a dar mucho más sentido todo esto que estamos hablando. Y aquí, ¿no es cierto? Hay dos núcleos que siguen siendo exactamente los mismos. Yo les puedo decir que este núcleo se llamaba lenguaje matemático y lo tenían puesto acá. Y los especialistas dijeron, no, tiene que volver para acá y le vamos a poner pensamiento matemático. ¿Ya? Entonces quedó así. Esto se llamaba relación con el medio social, ¿se acuerdan? Y ahora se llama interacción y comprensión del entorno. y hay tres, ¿no es cierto? Núcleos, uno se llama exploración del entorno natural, que antes teníamos seres vivos, ¿se acuerdan? Grupos humanos, etc. Y aquí, comprensión del entorno sociocultural y el pensamiento matemático. Los especialistas, y que puede ser una de las cosas que vayan, que se incrementen, no se vean, es que decían que no, estos dos debían llamarse comprensión y experimentación del entorno. Los dos, porque los dos requieren comprensión y exploración. O sea, no puede ser uno exploración y el otro comprensión, sino que ambos dos debiera ser. ¿Se fijan? Y aquí, lo que cambió este ámbito que para nosotros era formación personal y social, hoy día, y que siguen habiendo tres núcleos, la cantidad de núcleos, la cantidad de ámbitos no ha cambiado, si se fijan, identidad y autonomía quedaron juntitos, antes era identidad, autonomía y convivencia, identidad y autonomía quedaron juntos. Aquí, en convivencia, se agregó ciudadanía por lo que implica, ¿no es cierto? Y aquí, hubo un núcleo nuevo, movimiento y corporalidad, lo que están felices, los profesores de educación física, los quinesiólogos, los terapeutas, porque esto es súper fundamental para el desarrollo y el trabajo del niño. Ahora, ¿no les decía, Santi, se acuerdan que primero estaba autonomía, después identidad, después convivencia? Cuando uno hacía los informes, decía, qué raro, siempre los niños primero su identidad. Y aquí se fijan esta identidad y autonomía, o sea, la identidad primero y después la autonomía. Ahora, cuando uno planifica, cualquiera sea el formato, no existe un formato así como, esto tiene que ser así, el que ustedes quieran, el que les haga más sentido, el que se pongan de acuerdo como institución, tiene que llevar los mismos elementos, el nombre de la institución, la fecha, lo que va a durar, etcétera, etcétera, y tienen que tener, ¿no es cierto? Hoy día, el objetivo de aprendizaje que van a elegir de algunos de los ámbitos en relación a un diagnóstico que hayan hecho, lo que necesitan, lo que requieren sus niños, ¿no es cierto? y si trabajan alguno de estos objetivos de aprendizaje, tiene que obligatoriamente ir acompañado de un objetivo que cuando va acompañado pasa a ser un objetivo de aprendizaje transversal. Cuando estos, alguno de estos, ¿no es cierto?, objetivos de aprendizaje que se trabaja, tiene que ir acompañado. Ustedes buscan uno que la coma, no pongan siempre el de participación porque la gente que está planificando y día que está haciendo el intento que está haciendo esta marcha blanca, ponen toda participación, 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 participación. Busquen más porque los hay que puedan ir y que puedan estar presentes. ¿Y la idea es que se relaja en el mundo? Sí, claro. Sí, siempre tienen que dialogar. Cuando uno planifica con alguno de estos núcleos pasan a ser objetivos de aprendizaje. Este ámbito no necesita ninguno transversal. Son ya por sí solo objetivos transversales. ¿Ya? Aquí un resumen que después, no sé si... ¿Ya? Después me dejan suerte y yo les puedo mandar esto para que no nos demoremos ya. Objetivos de aprendizaje. Aquí, porque me queda súper poquito las habilidades, los conocimientos, les da clave las bases curriculares, la planificación. ¿Ya? Esto, los ambientes de aprendizaje y lo que tiene que ver con el aprendizaje situado. Aquí está, es un poco lo que empezamos a hablar. El entorno es el tercer educador, el tercer elemento importante dentro del aprendizaje de los niños. Por ejemplo, sería una locura de la gente que vive en el sur que no trabaje los colores. En el sur, el verde, no es solo verde claro y verde oscuro, sino que hay una gama de verdes increíbles. La posibilidad de ir con sus niños al mar y a ver lo que existe. O sea, que no tenemos la gente que trabaja en Santiago. Entonces, cuando el aprendizaje es situado, tiene que ver también con su entorno. Porque no olviden que los medios, o sea, que los proyectos, que los títulos, que el cuestión de aprendizaje, la unidad, lo que quieran llamarla, son medios. lo que van a trabajar ustedes siempre como evaluación es la habilidad. Para evaluar y para planificar necesitamos otro curso de perfeccionamiento para hacerlo bien. Pero, si tienen que pedir algo, pidan integración sensorial y pidan movimiento corporalía. Que además son, porque lo otro es como reorganizarnos. ¿Ya? Ahora, yo creo que hagamos por lo menos, por lo menos vamos a hacer el nivel salacuna. ¿Ya? Aquí están en lenguaje verbal, tomé lenguaje verbal porque ahí es como más rápido y podemos ponernos más de acuerdo. No quiero dejar de que hagan este taller. Yo les voy a explicar por qué. Lo vamos a hacer solo en salacuna. ¿Les parece? Se supone que yo les voy a explicar y les voy a contar después. Pero solo lo vamos a hacer en salacuna en que ustedes van a, se pueden juntar de a dos, de a tres, de a cuatro, en que van a, dentro de ese aprendizaje que es hoy día objetivo de aprendizaje, van a descubrir la habilidad o las habilidades que están inmersas en ese, en ese, por favor. Tengan en su mente que salacuna de 0 a 2 años, ¿no es cierto? Que son bebés y entonces para que podamos identificar la habilidad. La número uno dice, expresar oralmente sus emociones y necesidades a través de balbuceos, vocalizaciones y diversos recursos gestuales. ¿Cuál creen ustedes que puede estar ahí la habilidad? Expresarse. ¿Pero en qué ámbito estamos? Entonces sería expresión oral, expresarse oralmente. ¿Pero cómo estamos viendo? Expresión oral. Esa es la habilidad. Las especialistas, las fonoaudiólogas, ellas, y las más finas. Y que, y que ha sido un aporte, de verdad, hemos cambiado algunas cosas y hemos incrementado otras. Pero en general, nosotros, ¿cómo vamos a aprender cómo educar a hacer párvulo? La número dos dice, expresar oralmente sus necesidades e intereses mediante la combinación de palabras, gestos y el uso de palabras, frase, y progresivamente el empleo de frases simples. expresión oral. Esas son las habilidades. ¿Ya? Esa es la habilidad que, obviamente, a cada habilidad, ustedes le van a sacar después indicadores según la experiencia de aprendizaje que realicen. Pero eso es lo que estamos evaluando, habilidad. No la experiencia de aprendizaje o no la actividad si pronunció bien. No. Ustedes estamos en otra cosa. La número tres dice, identificar progresivamente la intención comunicativa de las distintas personas de su entorno a partir de sus expresiones verbales, no verbales y paraverbales. Esa es la habilidad. Intención comunicativa. Eso es la habilidad. Y dentro de eso también puede estar interpretar mensajes. ¿Ya? Todavía, todavía no es una comprensión absoluta. Piensen ustedes que son niños de esa lacuna. El número cuatro dice, comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones comunicativas cotidianas respondiendo en forma gestual y corporal. No, no, no. El anterior. Estábamos hablando. ¿Cuál creen que está inserta aquí? ¿Cuál es la...? Al niño ya le pueden decir, por ejemplo, ve a la mamá. ¡Mamá! Pero eso es una... Él ya empieza en esto de la... Cuando le dicen, deje la pelota en el canasto de las pelotas. Comprensión oral. Comprensión oral. La cinco dice, reconocer sonidos de diferentes fuentes sonoras de su entorno cotidiano tales como objetos, artefactos, instrumentos musicales, animales de la naturaleza. Animales y naturaleza. ¿Qué es eso? Más que percepción auditiva. Discriminación auditiva. Él sabe, está discriminando si es un perro o un gato, además, cosas que son familiares para él. La seis dice, incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para comunicarse con otros en juegos y conversaciones. Vocabulario. Más que implementación de... Incrementar. Incrementar, ampliar, vocabulario. Excelente. Muy bien. Disfrutar de distintos textos gráficos, libros de cuentos, láminas, entre otros, al manipularlos y observar sus imágenes. Piensen ustedes que son niños de esa lacuna que van a ver, van a... Más que, o sea, descubrir, pero el niño en el fondo lo que está haciendo es un disfrute. Está disfrutando. Disfrutar. Disfrutar, ¿no es cierto? Textos. Y el número ocho dice, comprender progresivamente, a partir de la estructura de la escucha atenta, algunos contenidos explícitos de textos literarios y no literarios respondiendo preguntas simples en forma oral o gestual. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Piensen que es el último objetivo de aprendizaje de esa lacuna que lleva a ingresar al nivel medio, ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando de qué ámbito? Comunicación, ¿verdad? Es comunicación oral porque la comunicación conlleva todo lo otro. Cuando ya te comunicas es porque comprendes, es porque identificas, es porque tienes una ampliación de vocabulario, es porque sabes relacionar. ¿Perdón? Todo eso, pero todo eso es comunicación. ¿Ya? Por el tiempo no vamos a hacerlos todos, pero la idea es en el fondo que uno ve las habilidades de esa lacuna, después trabaja las habilidades, ¿no es cierto?, de nivel medio y después las de transición y ya hay una, ¿ustedes tuvieron acceso, algunos conocieron los programas, los mapas de progreso? Sí. ¿Se acuerdan que salía una espiral? Sí. Esa espiral, por eso que el ámbito de formación personal ya no se llama formación personal, sino que se llama de desarrollo. Porque si ustedes se fijan, esta espiral va creciendo. Bueno, es lo mismo. Si ustedes se fijan, si hubiéramos hecho todo el taller completo, que lo de esa lacuna es una continuidad y hay unos aprendizajes esperados que se van complejizando, otros que nacen y mueren en esa lacuna, porque un niño de nivel medio no va a balbucear, ¿no es cierto? En esa lacuna, por ejemplo, en nivel transición hay un aprendizaje esperado que habla de las lenguas indígenas, de las etnias y de lenguas de otros países que tampoco están en su aprendizaje, claro, y que tampoco están en un nivel medio, están solo en transición. Bueno, el regalo que yo les traje es el siguiente. Esto lo hizo, esto, 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 no es un documento oficial, es un documento hecho con un grupo de educadoras con muchas ganas en que se puede incrementar más, en que pueden haber cosas, no hay nada errado. Pero si a lo mejor puede ser decir, no sé, esto dice, pero también puede ser intención comunicativa. O puede haber discriminación y otro además. O puede haber ampliación de vocabulario, pero también comprensión. Ustedes ahí lo van a ir trabajando. La idea es que cuando uno trabaja esto, le hace mucho más sentido lo que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje hoy día. Entonces, el regalo es que yo les traje el trabajo hecho, pero en todos los ámbitos y con todos los núcleos. Están todas las habilidades que son las que se evalúan. Al final, cada habilidad, ustedes le buscan, ¿no es cierto?, los indicadores para ser evaluados. Pero siempre vamos a estar evaluando esa habilidad. Si estamos evaluando una habilidad de comprensión, ¿no es cierto?, o de ampliación de vocabulario, no podemos ponerle un indicador participa, contestó. Eso no es un indicador para eso, ¿ya? No es fácil. Pero si uno se pone, chiquillas, tampoco es difícil. Así que este es el regalito que yo les traigo. Chiquillas, decirles que ojalá lean las bases curriculares actualizadas como un libro de noche, que los vayan leyendo de a poco para tener, digamos, mucho más información y que le hagan mucho más sentida. En el momento que estemos súper claras de dónde yo voy a leer la parte que, les prometo, yo la he leído mucho, eso que dice ella de la cosa pasiva. De la cosa, porque el rol de lo, yo creo que ahí hubo una interpretación distinta en términos de que hoy día el niño hay que considerarlo más protagonista de su, pero la educadora de paribulario jamás va a tener un rol pasivo. Ahora, y el centro, cuando dicen el centro es el niño, no, yo creo que en el centro estamos las educadoras y los niños. Es imposible que estemos, no, no, súper bien los aportes. Chiquillas, esto fue súper rapidito, aprovechen, aprovechen, porque también les van a dar mucho más sentido lo que tiene que ver lo que vimos hoy día en la actualización de las bases curriculares con lo de neuroesencia que se viene con la Claudia López. O sea, se les va a abrir un mundo distinto y pidan, pidan, chiquillas, curso al señor de la fundación Angélica, pidan integración sensorial, pidan movimiento, pidan, 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 tienen que pedir, ya para poder incluir. Así que muchas gracias, muchas gracias.